No sé qué piensas de mí, pero te fui real, no fui un cabrón contigo Ya no sé ni qué decir, fue un placer chingar contigo Baby no te sientas mal, lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar, tú y yo no somos nada oficial Baby no te sientas mal, lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar, tú y yo no somos nada oficial No te mentí, desde que te conocí te lo advertí Y ahora sí es por ti, nos casamos mañana hasta en IT Yo te hablé claro que como en las vegas lo que pasé se muere aquí Aunque no te niego que me divertí, relación seria No me interesa, no lo cojas personal, no te pongas en esa Te fui real, solo puso el contrato encima de la mesa Y sin obligarte tú aceptaste ser mi presa Somos adultos pero no quiero que me malinterprete Desde el comienzo tú sabías que era un comibete Yo solo quería un cante ese filete Que no quieran hacer yo contigo, no es que no te respuestas Baby no te sientas mal, lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar, tú y yo no somos nada oficial Baby no te sientas mal, lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar, tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Te vi a probar, sabía que te iba a juzgar, te busqué pa' misionar Y ahora como un fili quiere que te escojas personal Cuando comencé a enrolar tú me empezaste a garroncar Te dije que Canelo no se iba a dejar y estás aquí Oficialmente sola te deja ver Que quieres amarrarme pero no hay que ver, no soy infiel Tampoco te dije que quería ser el hombre que a tu lado quiere pertenecer Aunque sé que tú querías Pero también que a veces uno peca Y tú sabes que nunca tapeo feca Te hablo claro chingas tan cabrón que te mereces una hueca Pero no me hables de una persona que me da jaqueca Baby yo solo bajé pa' la bellaquera Pa' el consejo y condones en la cartera Yo sé que tú querías Ni de probar ahora dice que solo mía Ya creía pero Baby yo solo bajé pa' la bellaquera Pa' el consejo y condones en la cartera Yo sé que tú querías Ni de probar ahora dice que solo mía Baby no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar Que y yo no somos nada oficial Nada oficial Baby no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar Que y yo no somos nada oficial Nada oficial Lazo haciéndonos en tapiquete mi amor Yeah Bebé déjate llevar por el ojo Alex Rose El nuevo Roster Yo siempre ando con los oídos fresh bebé JX El Ingeniero Pichivo y el Cardi Con los Latin Music nico Me la indica Mickey Woo Ey Ey Hello G Me la dime Yoba Cartoon Ey Me la dime Amunation Lo que hay es Pa' solqueo 55 pa' la baby Sí Sí Me la dime Amunation Te las dices Te las dices